Pues amigo de Conexión, reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico, pues el presidente de la república dio la nota esta mañana y dijo cosas diferentes de cuando suceda ese mes en el 2004 cuando va a cerrar las puertas de Palacio Nacional para ya no vivir allí. ¿Qué es lo que va a suceder? El presidente esta mañana nos mandó un mensaje muy grande, que aunque es increíble, así como lo diga, y me refiero increíble a que no se cree lo que dijo esta mañana, porque sabemos que es un hombre muy inquieto en las cuestiones políticas y de que a México le vaya bien. Pues, ¿qué le parece si pasamos a ver en este momento qué dijo el presidente de la república al respecto? Porque no sé usted qué opine. Vamos a darle play para que quede usted mejor enterado al respecto. Ahora que ya voy a terminar, en septiembre del 24, ya me jubilo y no vuelvo a participar en política, ni hablar de política, ni hablar con políticos, ni asistir a ningún evento ni siquiera académico y voy a cancelar mi tweet, el face, completamente y pues ya no voy a tener relaciones políticas ni con mis hijos, porque si llegan a visitarme, pues llevan a los nietos y ahí voy a estar, pero ya cuando empiecen, es que fíjate que está pasando esto, párate, no, eso no, de eso no hablemos. Y a qué me voy a dedicar, bueno, pues a cuidarme en mi salud, a caminar, a hacer un poco de ejercicio, a cuidar los árboles, a gozar del canto de los pájaros y a escribir con una disciplina. Ya la he aplicado cuando he escrito algunos libros allá en Palenque, me levanto temprano, camino, me baño, desayuno, me siento dos horas a escribir, me paro, camino un poquito, me tomo un café, me vuelvo a sentar otras dos horas y ya viene siendo la hora de la comida, o sea, son cuatro horas de trabajo y camino, la comida y pues hay que tener también la disciplina de ya no dormir la siesta, sino caminar para volverse a sentar dos horas y recreo y ya otras dos horas hasta las siete de la noche, ocho ya, entonces sí, ya más tranquilo, caminar un ratito, ahí sí, antes de irse a acostar, leer otras cosas y así. Y el texto que quiero hacer, el libro que quiero hacer, me va a tener entretenido, porque es buenísimo el tema, el pensamiento conservador. Estábamos hablando de que hay un libro bueno y lo recomiendo sobre el pensamiento reaccionario de García Cantú, pero tiene que ver más, él hace en todos los capítulos una introducción, una interpretación, pero lo que reproduce son documentos sobre el pensamiento. Este es el pensamiento de la reacción mexicana, de 1810 a 1962. Yo quiero imaginar con testimonios, códices, con crónicas, cómo era la época prehispánica. Bueno, pues ya escucharon ustedes al presidente de la república, pues yo lo dudo mucho que el presidente vaya a estar muy quieto, como lo dice, como lo expresa. Quizá sea parte de una sucesión de poder y no intrometerse, no intrometerse, perdón, no intrometerse más en la vida política, hacer un estorbo, como lo hace Felipe Calderón, como lo hace Vicente Fox Quesada, a lo cual lo hace muy poco, casi nada el señor Enrique Peña Nieto. Creo que nos quiere decir, yo me voy a dedicar a lo mío y que los que queden se dediquen a lo suyo, ampliamente, sin tener la intromisión de su servidor. Se me hace un poco exagerado, disculpe que hoy no le crea al presidente eso que van a llegar los hijos y los nietos y no se va a hablar de política. Se lo digo por experiencia. Cuando vivimos en una familia politizada de todo el tiempo, es inevitable que se hable de los intereses económicos, de los intereses políticos, porque así nacimos, así crecimos durante mucho tiempo y de la noche a la mañana no se puede dejar de hablar lo que siempre se ha hecho desde la niñez. Así que, señor presidente, hoy no le voy a creer por primera vez. Hoy sé que usted sí va a estar hablando con sus hijos. Hoy sé que la comidilla de todos los días, después de comer, después de pasar un buen rato, una buena comida ahí con sus hijos, sé que se va a hablar de política, porque pues es lo natural, los genes hablan. Pero sigamos escuchando al presidente a ver qué más nos dijo esta mañana. Esa dicha enorme de vivir momentos interesantes y están aflorando, emergiendo. Todo eso que estaba ahí, la discriminación, el racismo, el clasismo y todo ha sido muy educativo, muy pedagógico, de mucha concientización. La revolución de las conciencias. Esa es la mejor herencia, el mejor legado que podemos dejar. Por eso a veces, aunque yo pudiera omitirlo, si alguien opina algo, aunque aparentemente sea un personaje supuestamente menor, lo retomo, porque no es el personaje, es el pensamiento de muchos. O sea, no son cinco, no son diez, no son veinte, no, no, piensan así, millones, millones. Más que también en el conservadurismo una de las características, ya lo comentamos, es la hipocresía, muchos se quedan callados, no lo dicen, no dicen lo que piensan. Y otros no, otros sí. Si ustedes me dieran a escoger, a ver, Lozano o Claudio X. González, me quedo con Lozano. O sea, porque ese habla, no se guarda nada, el otro está aimado. Pero bueno, ya nos desviamos mucho, pero es interesante. Ya escucharon ustedes al presidente de la república, que es lo que va a hacer, y hablaba de los grupos reaccionarios, del libro que va a escribir en los últimos, digo, después de que salga de presidente de la república, se va a poner a escribir del pensamiento reaccionario de los últimos años, que él ha vivido, los tiempos contemporáneos de Andrés Manuel López Obrador, cómo reacciona la derecha, cómo piensa, qué hacen, por qué la hipocresía es su doctrina, y no solo eso. ¿Por qué llegar al poder para nada más robar? Que lo único interés que tienen es eso, llevarse lo que no es suyo. Se volvieron unos fascinerosos, se volvieron unas personas ineptas, que no hacían bien su trabajo, y todavía luchan y añoran estar en ese lugar. Es necesario que el presidente de la república, con sus experiencias, nos narre lo que ha vivido, para poder aprender desde su punto de vista, desde su perspectiva donde él ve las cosas y las ha vivido. Es un mundo muy diferente, la de cada uno de nosotros, pero en muchas tenemos convergencia, en muchas experiencias. Así que, señor presidente de la república, lo dudo mucho de que usted deje de hablar de política. Claro que no va a dar entrevistas, claro que se va a mantener como en un búnker ahí, en la chistosa, como se llama su quinta, que tiene por aquellos rumbos su predio que le regaló su padre, pero pues en sus neuronas no hay otra información más que la política y servir a la gente que más lo necesita. Pues amigo de Conexión, quede usted muy bien informado. ¿Usted qué opina? ¿Qué es lo más importante? Su punto de vista. ¿Usted qué opina al respecto de lo que dijo el presidente? ¡Vámonos riendo, pues, amigo de Conexión! Dele like, suscríbase al canal, en esta boleta es más fácil, y aquí tiene dos videos para que usted se mantenga mejor informado. Y si está en Facebook, manita arriba, compártela, póngale ahí donde dice siguiendo, píquele ahí, porque Conexión está al pie del cañón en esta cuarta tránsula. ¡Vámonos riendo, raza!